Hola chiquichicas, bienvenidos a mi canal Los cerdos Y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en Minecraft en un nuevo tutorial en el que os voy a estar enseñando como quitar Betrock, vale, os lo voy a estar enseñando de como quitarla de todas las posiciones posibles vale, este tutorial está hecho por Navinexus, que seguramente tengáis su canal abajo en la descripción, así que nada, empecemos con el tutorial básicamente, lo que consiste esto es, por ejemplo, si yo tengo aquí la Betrock, vale, la destrozo mediante señales, es decir, yo coloco una señal aquí, vale, luego coloco una encima de otra señal encima de esta señal, de tal manera que se quita la Betrock, como estáis viendo, esto pasa con la obsidiana también, vale, pasa con todos los bloques, con el bloque de portal y todos los que os podáis imaginar entonces, muy bien, hemos aprendido a quitarla de esta posición vale, pero si yo por ejemplo tengo esto, si yo por ejemplo tengo este problema, ¿qué hago? muy fácil, tienes dos opciones colocar una slab y poner una señal encima de la slab de tal manera que se quite la Betrock de arriba y aquí ya tendrías más espacio, ¿no? para hacer lo que a ti te dé la gana realmente o, vale, por otra parte también podríamos estar haciendo vale, si tenemos esto así y solo que queremos quitar el bloque de aquí lo que podríamos estar haciendo sería colocar una escalera, ¿vale? con este hueco mirando para allá, muy importante apuntamos hacia este hueco y se quita, ¿vale? como estáis viendo si yo lo hago así también también va a funcionar, ¿vale? ahí quitamos la señal y ya está y así es como romperíamos Betrock y este sería este sería el tutorial no es no es nada complejo, la verdad a mí me parece un método muy simple este método solo va a funcionar para 1.16.100 que la van a quitar dentro de poco ¿vale? la van a lo van a fixear en la siguiente actualización así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo si es así pues espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!